Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos a iniciar este duelo entre México y Japón. Y vean ustedes a todas estas bellezas. Ahí se oye el grito de Choker, que es el capitán de los técnicos, Maestro Sánchez Vera. Así es, él es, el Choker, que es el capitán del bando de los científicos, mientras que Yujiro es el del bando de los rudos, va a estar sensacional este combate. México contra Japón, señor. Exactamente, Miqueo Rey Bucanero. Vamos a ver este duelo que va a estar sensacional, señor. México contra Japón, como ya bien lo dicen, vamos a ver de qué cuero salen más correas. Si comemos, si comen tortillo, comemos arroz, señor. Carlita de la Cuesta, sin lugar a dudas, los cueros y las correas serán de los mexicanos. Ahí tenemos a este suicida del cuailátero, que es Máscara Dorada, enfrentándose a Namahague, mientras que Rafita Elmaya, ahí a lo cerquita, cerquita de las acciones. Juan Maldad, voy contigo, dame el dato. Claro que sí, este Máscara Dorada, que el 7 de abril del 2009 ganó el cetro superligero al Ángel Azteca Jr. O sea, uno de sus grandes logros, nada más como un ejemplo. Felicidades para Norma Cajica del Excelsior por su cumpleaños, de parte de su novio Gregorio, y también para una de las mujeres más bellas de este mundo, que es Mirna Gabriela Ojeda Castilla, mi esposa, que el día de ayer cumplió años. Un besote, Mirna Gabriela. Y ahí tenemos a este suicida, el cuadrilátero, tratando de mostrar que México es la mejor lucha del mundo. Bucanero. Recuerde usted el día de mañana, señor Sánchez Vera. Mañana el día del padre, la catedral. Es el día del padre, y las edecanes van a festejar a partir de las 4. Traiga sus celulares. Traiga su celular y puede tomarse las fotografías con todas las edecanes, y también un saludo para todos los padres, ya que mañana, ya que mañana es el día. Exactamente, así es que véngase mañana la que atrás me quedó. Me traje este mi cobije y mi hermana, pero me voy a quedar a dormir aquí, señor, para ser el primero. Exactamente. De la cuesta, ahí tenemos a la máscara. Exactamente, y felicidades a tu linda esposa, y sobre todo me pregunto, ¿qué paciencia debe de tener? Debe ser una santa. Qué ralba ayudar. La verdad que sí, felicidades. A Mirna Gabriela, felicidades, Mirna. Como siempre, sabes que te queremos aquí en todo el staff de Cadena 3. ¿Cómo? ¿Cuántos son que dicen? Bueno. Oigan, y saludos. También mira, mientras tanto le aplican el castigo aquí a este, que es el Okumura de parte de la máscara. Y yo le quiero mandar muchos saludos allá a esta, la hija de la querida Pilar, de Pilar Hernández, también para su hija Paulina. Hasta allá está Morelos, a su esposo Omar, y también a su hija, a su hija Vanecita, hasta allá, hasta Temisco, allá en Morelos, señor Mendoza. Voy contigo, Juan Maldad. Dame el dato, México, Japón, sin lugar a dudas, luchas sensacionales. Claro que sí, pues, es que son grandes luchadores como este Okumura, que debutó en 1994, pero él también ha luchado en Canadá, y en varios países ha recorrido mundo este señor. Así es, Maestro Sánchez Vera. Mira, y ahora viene el Yujiro, estos son los capitanes de ambos bandos, el Shocker del bando de los científicos, y Yujiro que es el de los rudos, y miren nada más las muchachas, se alborotan, y bueno, pues ahí está. Oye, y el Shocker es mil por ciento guapo, que de repente ya nos lo tenía abandonados aquí en Cadena 3, y obviamente todo el tiempo que estuvo lesionado, que gracias a Dios ya se encuentra en perfectas condiciones, y bueno, pues ya lo tenemos aquí, como siempre, gran luchador, carismático, amado por el público, derribado ahora. Pero ven nada más al Yujiro, a este hombre de las orejas de coliflor, literalmente, pero ahí el Shocker, Bucanero, está regresando, y en dos ocasiones le da esta pasadita. Y está regresando con mucha energía este, que es Shocker, señor, porque está a punto de hacer por primera vez papá. Ah, sí, ya, muy poco tiempo, papá, felicidades a mi Shocker, la verdad que ahora sí le está dando contado, pero llegó la hora del montonote, Maestro Sánchez Vera. Y aplaca a la Shocker, se molesta y quiere remeter contra Okumura, y Okumura llega a Yujiro, y entre los dos le empiezan a dar ahí a Yujiro, y aquí también el Okumura le da a llenar, y ahí está, lo tienen en la esquina del dolor, y ahí está Tamahage también ahí aguantando, señor Mendoza. Así es, saludos para Ramón Corona, que es el bohemio del pueblo, para la verdad, nada más está riendo ahí el Yujiro, pero ve nada más, ahí como está recibiendo con esas patadas, y el vuelo Bucanero impresionante. Ahí viene el corazón de la Majague, señor, viene la máscara dorada, que también es espectacular, pero qué me dicen de este señor, que también ya es uno de los grandes ídolos, dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, la máscara, señor. Así es, ahí trataba la máscara, sin embargo, Namahage y Yujiro han llegado, y ahora contra el Shocker, ha soltado ya los mamporros estos japoneses, Maestro Sánchez Vera. Así es, ahí están en la esquina, tienen la máscara, y mientras tanto acá está esperando Yujiro a ver si se trepa el Shocker al burro, y dice, no, mejor vámonos y dejamos aquí a este Namahage, y también a esta que es la máscara, señor Mendoza y señor Rey Bucanero. Estamos viendo la máscara, señor, viene con ese clochazo bien ejecutado, súper clochazo. ¿Y qué es lo que va a hacer Namahage? ¡Veo Rey Bucanero! Vuela desde las alturas y le cae ahí a la máscara de manera espectacular, se lo lleva, se lo llevó, señores, se han llevado a científico, y ahí Yujiro ya se agarró al joven Maravilla, creo, creo que lo va a hacer pedazos que le hace destroza caras, impresionante. Y por supuesto, ya entra Shocker, el mil por ciento guapo. Oye, que nos invite unos bifes ahí en el Che guapo. Ahí Rafita el Maya, cuenta el 1, 2, 3, cadena 3, y la primera vez nada más a este Yujiro, todavía pegándole al mil por ciento guapo que es el Shocker. La primera caída ha sido para el bando de los japoneses. ¡Y regresamos! ¡Regresamos! Vean nada más. La señora de la máscara. Exactamente, todos los seguidores. Ya no van a dejar llegar al letrerito. Ahí va, ahí va, ahí va, poco a poco, poco a poquito. Erika Canseco para México y para los Estados Unidos, aquí en las grandes funciones de Cadena 3, anunciando la segunda caída. Un saludote a todos nuestros compatriotas que están allá en los Estados Unidos, a toda esa gran población latinoamericana, trabajador en los Estados Unidos, y por supuesto, a todos nuestros amigos de la República Mexicana, Carlita de la Cuesta. Así es, y ahí las cosas... El Shocker, ¿cómo se agarró de los dos ahí? Sí, qué gana. Colgado, mi querida Carla de la Cuesta. Sí, 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 la verdad, durísima la situación, y ahí se va el Shocker, recibe golpes por parte de los nipones, y es recibido también por parte de Yujiro. ¡Ay, dolor! Le volviste a dar, mi rey. Saludos para la familia Álvarez Bravo, al igual para el changuito, y voy con Juan Maldad, Bucas, si me lo permites, que no, ¿qué pasa? Claro que sí, pues fíjate que la máscara que el 17 de junio del año pasado, aquí ganó la etapa de Averno, o sea que ya está a un año de distancia, qué rápido ha pasado ese tiempo. Qué rápido, exactamente, mi querido. Juan Maldad, y ahí está el castigo, pero aplicándole con todo a esta máscara de parte de Namahage, que lo tiene bien apergollado, y yo pensé que le iba a botar la etapa, pero no, se la tiene bien puesta, Migueo Rey Bucanero. Lo estamos viendo, señora, este Namahage que está creciendo aquí en las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre, directamente de Japón, para todo México y todos los Estados Unidos que nos ven a través de Cadena 3, señor. Exactamente, ahí está, mientras tanto, máscara dorada recibiendo el castigo de Namahage, y también de Okumura, que amenaza nada más con volar, y dice máscara dorada, ya empiezan a hacer ahí su show, y mira nada más ahí, esto es de Namahage, el Okumura de Aguas porque ya llegó el Shocker, Carla de la Cuesta. Ya llegó el Shocker, y ahí tengan cuidado, pero Namahage, Namahage, nada más de verle esa tremenda etapa, espanta el más valiente, y vamos a ver, vamos a ver, ya lo está lastimado también, Yujiro, de manera espectacular, lo golpea, oigan, no me zangoloteen tanto a mi Shocker, porque, pues tiene que, ya, ya, ya puede festejar mañana, ¿no? ¿Ya puede festejar mañana? Sí, ¿no? Sí, porque ya va a tener a su bebé. Ya es papá, ¿no? Ya va a ser ya, ya entra en la categoría. ¡Ay! Va como nuevo papá. Como nuevo papá. Es impresionante, le acaba de dar este Yujiro a la máscara, que lo ha dejado todo atolondrado, y lo saca del cuadrilátero. Turulato, diría yo, señor. Y está ya todo turulato, miren nada más la máscara, y trata de recuperarse, cierra los ojitos, los vuelve a abrir, y ahí se acomoda la malla, y vámonos acá, mientras tanto, el Yujiro con este, que es la máscara dorada, y llegan a Majague a apoyarlo, y lo apergoyan ahí, bien sabroso. Y ándale, y a darle con todo, para que se eduque, por ser científico. Son metiches, buque a Carlita de la Cuesta, ve también, ahí está el Okumura, dándole con todo, al niño maravilla de la Cuesta. Aguas. ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos a ver qué más. ¡Oh, oh, oh! ¡Tremendas riqueras! Por parte del Fon, maravilla. Oye, esto es una verdadera manzaje. Aguas va a volar. ¡Tope su estira! ¡Qué tope! Al pobre Okumura, me lo dejaron viendo estrellitas, y acá, mientras tanto, también, le aplican el castigo. ¡Ah! Espectacular eso, que acaba de hacer la máscara dorada, señor. ¡Qué bárbaro! ¡Qué castigo! Y acá, Yujiro también se va a llevar lo de Shocker. ¡Otra más! Uno, dos, tres. Cadena tres, ahí Rafita Elmaya, rápidamente, está contando, y esto se está emparejando, la victoria, de la segunda caída, es para el bando de los mexicanos. Y ahora sí, vean a este público sensacional, disfrutando de lo lindo. Vean nada más al Namahage, ha quedado como para billetero, este japonés, maestro Sergio. ¿Quiere salir en la televisión? ¿Cómo que no? Está ahí, está en la pantalla y aquí está el público emocionado, como siempre. Mi querida de la cuesta, voy contigo, pláticame el recuento de los daños. Aquí veamos, un tope suicida impresionante por parte del Rey de la Campana, mientras este caso, oye, qué castigo sorprendente, el joven Maravilla, la maja que reputanero. Espectacular que estuvo este castigo, una cazadora invertida, y con un muy bueno Sotón, y esto también, que es un paquete también bien amarrado por parte de Choker para meterle tremenda desnucladora, y así es como ganaban los técnicos, señor. Exactamente, ahí lo estamos viendo, y nosotros vamos a hacer, vamos a hacer una pausa, ahí está la línea de Carlita de la Cosa, y vamos a la más cosa, regresamos aquí en Cadera 3. Y ya estamos de vuelta con esta que es la tercera, sí, tercera y definitiva caída aquí, en esta catedral. Vean ustedes nada más, y Isabel va a estar que precioso letrerito. Seguramente mañana también para todos ustedes, ahí está, ahí está Isabel, directa de Colombia para México y para Estados Unidos, aquí en estas grandes funciones de Cadera 3, mientras que aquí en el cuadrilátero está el toma y daca, aquí entre los tres científicos y los tres rudos, a todo lo que da Japón contra México, señor Mendoza. Fíjate, Namahage, nada tonto, le dice no váyanse para allá porque si no nos van a surtir, y ahí salta el choker. Saludos para la familia Romero Melitón de la carnicería y pollería de Villa Progresista y también para el chango que es su mascota y vean ustedes ahí el Namahage, hasta le dolió el brazo, la mano, Maestro Sánchez Vera, qué golpazo le acaba de dar al choker. Exactamente, saludos también para toda la familia Patiño que siempre está aquí, mi querido Patiño, Jorge, ¿verdad se llama? Sí, Jorge Patiño. Jorge Patiño para toda su familia que siempre está aquí pendiente de estas grandes funciones y tremendo raquetazo de este choker para el Namahage, Rey Bucanero. Estamos viendo, señor, al mil por ciento guapo con una agarrada de candado, pero viene Namahage, le bota y que es lo que intenta hacer a un japonesa, señor. Ay, 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 para que la puña apriete. Agua, le quiere quitar, 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 quiero que sepas que eso no es peluca, No, ¿verdad? Carambola, así se peina ese señor. Es un tono de cabello natural. Qué golpiza le están dando a mi querido Namahage y va para afuera todo, ahora sí que todo turulato y bueno, todavía lo va a rematar el gallego de... No, hombre, lo remató. ¿Qué, qué, qué? Ya es arte marcialista también, mi shocker. Saludos para Roberto Rivera del parque Tarango alias El Volador. ¡Señor! ¿Qué va a hacer? Me va a pasar aquí porque ahora sí están poniendo las cosas muy candentes aquí en esta tiguera que le aplica la máscara a este Okumura y Okumura que se defiende pero tremenda patada y otra más a este pobre Yujiro que cae pero como regla el pobrecito y allá mientras tanto otra pasada para Okumura las cosas están ardiendo señor Rey Bucanero. Patadas voladas señor por parte de la máscara y vamos a ver si hay vuelos y ahí tenemos a uno de los grandes ídolos de la Arena México del Consejo Mundial la máscara señor. Juan Marta voy contigo dame el dato. Claro que sí pues aquí estamos viendo hace un momento al Shocker que el 15 de diciembre de 1995 desenmascaró a Caos aquí en este mismo escenario. Miren nada más ahí está el dato de Miguel Juan Maldad mientras que aquí el Namajage quiere aplicarle castigo a este máscara dorada y tiene que llegar Yujiro para aplicárselo precisamente porque ya el Namajage no podía ni con su alma señor Mendoza. así es vean ustedes ahí al Yujiro tomando al niño maravilla y ahora lo lleva a la contraesquina pero se quita bastante bien se va en banda Carlita de la Cuesta ve nada más al Fijila del Cuadrat que fuego de cuerdas ahí impresionante y vamos a ver ya se rinde Yujiro si no únicamente dos Rafita el Maya bucanero contó uno dos y no pudo llegar al tres cadena tres por poquitito señor y ahí viene de nueva cuenta con ese puente olímpico uno dos se está metiendo ya está se carcajeando Kumura después de lo que hace se carcajea no no fue el Shoker fue Yujiro digo fue Kumura los vi igual de vuelos que era valedad conmigo ese suple se enreguilete el señor bien ejecutado ahora sí fue Shoker si ahora sí fue Shoker el que se metió y ahí ya lo sacó pero me lo sacaron del cuadriller y ándale también sacan a Yujiro ahí estaba para afuera y se trae para la tercera agua ay 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 que va a ser vuelo impresionante de máscara dorada hace blanco mientras que el namahage trata de poner en su lugar la máscara pero para eso se necesita muchas cosas bucanero la campana chiquitines ay no ay no si se la si se la aplica se la aplica Colón Colón ay se ha rendido todavía lo azota y acá mientras tanto agua reinera señores reinera reinera para el que hoy no abrió bien los ojos que es ni más ni menos que mi querido Okumura y ahí está el triunfo para el bando de los científicos por la reinera de Shoker que dejó al pobre Okumura como dice Carla en la cuesta que no pudo ni siquiera abrir bien los ojos señor Mendoza Así es el triunfo es para México que derrota al Japón en una estrujante lucha que se tuvo que ir hasta la tercera caída vean a ustedes el público que disfrutó de la lucha sensacional mi querido bucanero sin duda Cadena 30 la televisión más abierta que nunca